¿Qué es Rocko de Maldita? La banda creativa, ¿no? Toda la gente de Expresión Callejera y pues muy bien, yo creo que es bien importante esto, que haya pues más reconocimiento a todo el trabajo que han hecho los B-Boys por acá, que llevan un buen rato desarrollando los límites del cuerpo a niveles insospechados y qué bueno que ya haya también posibilidades pues de más difusión a todo este baile y manera de transformar el mundo que traen ellos, ¿no? Viene Borús y el contendiente es Nacho. Borús 23, Nacho 27. ¡Gracias! 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 De hecho, en lo personal yo ya extraño ir y pintar así en la calle, en la barra que yo quiera. Para mí, señoras de Hip Hop, por ejemplo, voy hasta los 80's en el norte. O sea, me tocó toda esta corriente muy, muy fuerte. Incluso, bueno, te voy arriba hasta los 30 y tantos años. Pero sí, cuando andaba a los 15 más o menos, pues sí, me tocó bailar breakdance y escuchar mucho Hip Hop. Y más en toda esta parte de Sinaloa, Salud y la frontera con Estados Unidos. ¿Qué es lo que te dedico? Porque esto es la tienda. Van a plen de Gauticán y Scali representando. Mientras la gente con la mano levantando. Alrededor de mi gente, ¿qué me entiendes? ¿Qué es lo que te dedico? Porque esto es la tienda de Gauticán y Scali representando. All the day we slice and saute, no time before a play you done to smoke J. Ok, your brothers need to step up their game. Catch up your lane, just build your rep up. The name is Numb, but not your full blown. So we rip microphone and ride the bass tone, y'all. Strap is surplus, catch is worthless. We just worked as the purpose is y'all to purchase the plan. So now we all put an alcohol, come on, let it on. And do what you feel, you're locked and sell, you know, you know the deal. And show now we all put an alcohol, come on, let it on. And do what you feel, you're locked. ¿Quieres ser bueno? M80. 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 El ganador es Spawn Ando de emoción, Nacho El ganador es Spawn Y 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 el ganador es Spawn